Número? Ibrahim Ture Por favor, le he preguntado por el número Ibrahim Ture 723 Muy bien Ibrahim Turepa Caballero, un momento, señeme la documentación Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1.30 Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de excursión Si es una niña, quiero que se llame como mi madre Está listo cuatro horas antes ¿Ha pasado algo a Ibra? La policía lo ha detenido Yo no he hecho nada a nadie No soy delincuente No somos terroristas ni asesinos ¡Somos hombres inocentes! ¡Shake, silencio! Voy a ser padre y sin exultante, yo juro volveré de cualquier manera Vamos a intentar salto a la valla de Melilla Eso es muy peligroso, Ibra ¡Nuestras vidas están en manos de Dios! ¡Chef! ¡Los nuevos fríos son arrivés! Y es el único que decide si salto a la valla es el camino para volver a España ¡Gracias de nos accueillir! ¡Hola! ¿Es que es yo quien nos accueco? ¡Es la fora, la cité de clandestines! ¡Ces Melilla! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!